Días antes de la tragedia, la corrupción dijo mata y recriminó la actuación de las autoridades del Estado de México que semanas antes había ido a inspeccionar el sitio. Esa la amante dijo que las autoridades encargadas emitan permisos sin las medidas de protección civil mínimas, denunció la legisladora, quien también pidió al gobierno local y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia hacer públicos los documentos donde se emitieron los permisos y el informe de seguridad con base en el cual se calificó. Hay mercado como el más seguro de América Latina. Por su parte, el senador del PRD, Zoe Robledo, pidió que se investigue la posible existencia de actos de corrupción que permitieron la actuación de estos establecimientos sin cumplir con las disposiciones de seguridad. Todo dijo lo que se había afirmado cuando se abrió este mercado. Con supuestas medidas de seguridad, en algún sentido, se están incumpliendo. Y ese incumplimiento, muchas veces, lo que tiene detrás es algún acto de corrupción, alguna negligencia o alguna omisión. Bueno, así va el senador del PRD, Rubén. Muchas gracias, Francisco Montaño. Felices fiestas, decembrinas, feliz Navidad, te decíamos aquí en el Punto Crítico. Muchas gracias por tu reporte. Aquí estamos en contacto y a la orden. Lo mismo te deseo a ti y al auditorio, Rubén. Gracias, Francisco Montaño, desde el Senado, esta tarde con su reporte. Obviamente esto es...